Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Hagamos un Trueque. Es un gusto que estén el día de hoy. Bienvenido Maestro Miguel Ángel Reyes, bienvenido Doctor Máximo, Ingeniero Enrique, buenas tardes, y a todos ustedes que nos acompañan para disfrutar y aprender más del conocimiento. Bueno, y si me permite Maestro Miguel Ángel, antes de iniciar quisiera dar una gran felicitación a uno de nuestros panelistas que siempre se encuentra con nosotros y queremos felicitar al vista Antonio Carvallido que el día de hoy es su cumpleaños y también queremos felicitar, hoy es día de grandes personalidades de Hagamos un Trueque, también queremos felicitar a Enrique, que él es el que está detrás de toda la publicidad. También de enviarles correos y todo sobre Hagamos un Trueque y avisarnos que ahí tenemos más conocimiento. Pues muchas felicidades y bueno, pues también invitarlos que próximamente y al final les vamos a pasar una primicia, vamos a estrenar un nuevo diplomado que es en cumplimiento normativo aduanero, del cual estamos muy orgullosos en Trading Law College. Entonces, bueno, pues no se pierdan también toda la información que va a haber al respecto. Bueno, pues ahora sí, sin más preámbulos, pues le damos la bienvenida al Maestro Miguel Ángel Reyes Ramírez por hacer un Trueque con la plática Puertos Marítimos, nodo generador de la economía en una nación, de quien me permito presentar su semblanza. Él es ingeniero de profesión, es ingeniero industrial con maestría en administración de comercio exterior por la Universidad Mexicana Campus Veracruz, profesional técnico con 32 años en la administración pública, federal, privada. En los últimos 28 años en el sector marítimo portuario aduanero en puertos de México, especializado en logística de tráfico marítimo, terrestre, operación portuaria, maniobras, gestor administrativo para el desarrollo de infraestructura, para la puesta en operación de una terminal portuaria y recinto fiscalizado autorizado, así como administrador y control de servicios portuarios o conexos a buques y mercancías. Es agente capacitador externo por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con acreditación en estándar de competencia otorgado por conocer, verificador externo de la operación de los centros de evaluación y evaluadores independientes, y auditor interno de CGCA, así como para el cumplimiento legal de las obligaciones de una terminal portuaria y recinto fiscalizado autorizado en puertos marítimos. Actualmente es consultor independiente en el sector portuario, aduanero y logístico, asesor en operaciones portuarias y gestor para obtener autorización de la autoridad portuaria y o aduanera para la puesta en operación de recintos fiscalizados, servicios portuarios y conexos en puertos marítimos. Además, es profesor, capacitador y mentor de diversas asignaturas en la Universidad de México en materia de comercio exterior y aduanas, organizador de foros nacionales e internacionales de comercio exterior para el intercambio de inversión e identificación de nuevas líneas de negocios para los puertos marítimos, articulista, analista y conferencista en temas del comercio exterior. Y bueno, pues le damos la bienvenida, maestro Miguel Ángel. Como usted sabe, bueno, en hagamos un truque son 50 minutos de ponencia y bueno, 45 porque ya le robé 5. Y empezamos la sesión de preguntas y respuestas. Bienvenido. Gracias, muy amable, este, Juan Lupe. Te agradezco mucho. Aprovecho para felicitar al ingeniero Enrique. Felicidades, Enrique. Este es el regalo para ti, este, Inge. Este es el regalo para ti. Con mucho gusto te lo aporto. Y gracias, doctor Máximo. Muy amable de su parte. Qué bueno que estén usted también con nosotros por la invitación que muy amablemente me hicieron. De igual forma, agradezco al doctor Octavio y a las demás personalidades que forman parte de este gran trabajo profesional. Hagamos un truque, que él esté asociado. A continuación, vamos a trabajar sobre un tema importantísimo que la verdad a mí me llena mucho de satisfacción, orgullo, estar en un puerto marítimo, trabajar lo que viene siendo el tráfico marítimo, portuario, la logística, y principalmente la estadística, y todo lo referente a la enseñanza. Voy a compartir, si me permiten, y me ayudan cuando esté listo. Por favor, bienvenido a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Gracias, un honor para mí formar parte de este grupo de grandes profesionales que han pasado por este gran programa. Me ayudan cuando esté listo, cuando ya lo vean. Ya lo vemos. Está agrandando la pantalla, espero que ya esté listo, me ayudan. Ya está. Perfectamente, ya lo vemos. Gracias. Muchísimas gracias, Walter, te agradezco mucho. Y pues bueno, vamos a ver rápidamente un tema en 45 minutos sobre puertos marítimos. ¿Cómo se genera la economía? ¿En qué se desarrolla? ¿Qué necesitamos llevar a cabo para que nuestro país México pueda continuar creciendo? Y sigamos nosotros perseverando en cada uno de nuestros sectores para poder llevar a cabo una nación, una nación en la cual exista suficiente crecimiento económico, suficiente desarrollo, una distribución equitativa de riquezas. Y eso es lo que hace el comercio exterior, en particular puertos marítimos. Y vamos a recordar rápidamente lo que pasó hace 20 años, más de 20 años, en el año 91, 92, cuando México quería entrar a las grandes ligas. ¿Ok? Cuando México quería entrar a las grandes ligas, cuando queríamos nosotros ingresar a esas grandes potencias para poder presentar nuestro comercio exterior, nuestros puertos para que crezcan. Bueno, rápidamente, este es un histórico del 84 al 2003. Traje nada más esta muestra de lo que era el comercio exterior en el tema marítimo portuario en cada uno de los puertos de altura. México estábamos rezagados. Estábamos en una etapa que no podíamos crecer. Había muchas manos, había muchos intereses. Y en ese entonces, las autoridades decían, queremos entrar a las grandes ligas. ¿Cómo podemos hacer nosotros para crecer nuestra economía a través del sistema portuario nacional? Si nos damos cuenta, en la barra color amarillo, era lo que se trabajaba antiguamente, antes de la creación de una gran figura llamada API, la Administración Portuaria Integral. Hoy se llama ASIPONAS. Si se dan cuenta, esta es una corrida de todos los puertos a lo largo de 10 años, del 84 al 93. Y había un promedio de recepción de carga de 150 millones de toneladas. Un promedio anual, ¿verdad? ¿Cuánto se recaudaba en comercio exterior? 1.578 millones a lo largo de 10 años, con aquellas organizaciones, empresas portuarias, conocidas aquí en Veracruz, como Servicio Portuario de Veracruz, ¿verdad? Había en Tampico, en Altamira, en Coatzacoalcos, en Tampico, con alijadores, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasó con la transformación de puertos? Una vez que entramos a la Grande Liga, llamado Tratado Libre de Comercio con Estados Unidos y Canadá, nuestro puerto tenía que ser con una certeza para poder tener un intercambio comercial. En el año 94 empezaron las famosas APIs, las administraciones portuarias integrales. En todo México había APIs, puertos de altura. Y empezaron a tomar esa organización, esa administración. Si nos damos cuenta, a lo largo de 10 años, 94 o 2003, había un promedio de 225 millones de toneladas. Y eso que significaba un crecimiento de más del 40%, ¿verdad? Las APIs, ¿cuántos recibían? En el 94 recibían 187 y en el 2003 ya recibían 257 millones de toneladas. ¿Por qué pasaba eso? Inversión, modificación de ley, certeza en la inversión y captación de nuevos mercados. Todos los demás países volteaban a México para poder ingresar a través de sus buques, ¿verdad? Y eso era benéfico para toda la nación. Estamos recordando hace 20 años, en el 2003, en los puertos de México había mucha recepción de carga. Empezó a transformarse. Antes había muchos robos, hay que decirlo. Muchos robos hormigas. Entraban a un puerto con chanclas. Entraban a un puerto descalzo. Entraban a un puerto en camisetas. Hoy es diferente. Nuestro sistema portuario nacional, y digo nuestro, porque formo parte de, es diferente. Ya no puedes entrar en chanclas. Ya no puedes entrar en camisetas. Ya no puedes entrar en una moto en un tiempo de temporal. Todo está diferente. Ahora hay nuevos procesos. Hoy el puerto está certificado para que todos los demás países volteen y puedan enviar sus buques. Este es un escenario en el 84 al 2003. Y en particular, la pregunta es, qué bueno, Miguel, qué bueno. Pero dime, pon un ejemplo, un puerto. Traje como ejemplo al mejor puerto de México, el puerto de Veracruz. Soy el puerto de Veracruz, ¿verdad? Tengo que promover mi puerto. ¿Y qué pasaba en Veracruz? Como hace rato dije, ¿verdad? Cualquiera puede entrar. Hace 20, 25 años. Cualquiera puede entrar. No había ese control. ¿Cómo estaba operando el puerto de Veracruz? Del año 84 al año 93, nuevamente el ejemplo. Había 42.2 millones de toneladas. Imagínense, en el año 84, solo 3 millones de toneladas se recibían. El máximo fue en el año 93 con 5.9 millones de toneladas, ¿verdad? Cuando ingresó la API, repito nuevamente, empezó a cambiar todo. Había mejores metodologías. Hoy los procesos están más eficientes, vamos a decirlo así. Hay temas de complejidad, sí. Pero se va poco a poco resolviendo. Pero hoy hay un promedio de 24 a 34 millones de toneladas en el puerto. Hoy, en el año 23, bueno, en el año 23 se recibieron 34.5 millones de toneladas. Y es el primer lugar. Dos años consecutivos está ocupando el primer lugar. Y eso es bueno para todo México. Eso es bueno para los importadores. Eso es bueno para el exportador. Eso es bueno para Europa. Para el sur, costa S, Estados Unidos, Sudamérica, Asia. Hay puntos importantes de Veracruz hacia todos lados. Hoy, en el año 94, 2003, creció 120 millones. Más del 100%, más del 150% de crecimiento. El puerto de Veracruz está certificado en un código que se llama el código PEBIT. Código de Protección de Buques y Instalaciones Portuarias. Si no está certificado un puerto, las demás líneas navías no pueden ingresar. Y eso es la certeza que se le da a un puerto. Yo voy a ingresar y ahí está toda la infraestructura, están todos los sistemas de seguridad, mis buques van a ingresar y van a tener toda la infraestructura que se requiere para que yo no pueda colisionar, ¿verdad? Yo no pueda sufrir alguna alteración. ¿Qué pasó? Inversión. ¿Qué pasó? Se crea la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante. ¿Qué pasó? El Sistema Portuario Nacional empezó a crear nuevas modificaciones en el marco legal. ¿Sí? En el marco legal a través del cual se hace el comercio y se hace el tráfico marítimo portuario. Y este marco legal estamos hablando de una ley, la ley de puertos, el reglamento de la ley de puertos, la ley de navegación y comercio marítimo, por reglamento y todo el marco legal que se requiere conocer para que un puerto pueda tener beneficios, certeza en inversión, aportación de valor, captación de mercancías del comercio exterior conocidas como líneas de negocios, ¿verdad? El puerto de Veracruz maneja toda la línea de negocios, ¿verdad? Desde un alfiler hasta un buque, ¿verdad? Literal. Y esto, la ley de puertos permite que usted, que yo, que una persona física moral pueda invertir en algunos servicios en el puerto. No nada más Veracruz, sino a lo largo y ancho del sistema portuario nacional. La ley de puertos es un instrumento importantísimo que se creó en el 93. Hoy, con las rondas de trabajo que la coordinación de puertos está llevando a cabo, ha permitido identificar algunas áreas que vuelvan eficiente y efectividad en todo el proceso, ¿verdad? Este conjunto de normas permite que podamos nosotros solicitar servicios portuarios, solicitar servicios conexos, crear una terminal marítima, crear empresas para poder participar en una licitación, tener la garantía que mi inversión va a tener una certeza, ¿verdad? La creación de las terminales marítimas, 20 años, ¿verdad? Ojalá y se crea. Yo en lo particular propongo que sean 30 años, ¿verdad? Con una prórroga de todos los 30 años para que haya mayor certeza y mayor inversión. Es lo que se está trabajando en la ley de puertos con nuestras autoridades para el efecto de poder tener una inversión de estrategia directa más sólida. El famoso Nilsson, ¿verdad? ¿Cómo llegó? ¿Cómo está llegando? ¿Y cómo se va a quedar? Pero también en los puertos puede existir eso. Y esa es la certeza de la ley de puertos. ¿Qué hace la ley de puertos? Autoriza, regula, supervisa, verifica, pero también sanciona, ¿verdad? ¿Y para qué lo hace? Eficiencia y competitividad de puertos. Para que podamos atraer como nación esa facilidad, como los chinos que hoy, mi respeto para los chinos, se están llevando a cabo. Y ellos permiten inversión. Y ellos permiten que en los puertos se pueda tener una certeza económica por la forma en que se trata. ¿Y cuál va a ser el resultado? Queremos mejoramiento y competitividad en nuestro país. Los puertos. Las aduanas marítimas, rápidamente, si recordaremos, el año pasado recaudó aproximadamente 1.2 millones de pesos. De las aduanas marítimas, que son los puertos, recaudó aproximadamente casi 500 mil millones de pesos. En los puertos, de los cuales Manzanillo, Veracruz, Coatzacoalco, Lázaro Cárdenas, Altamira, son los que aportaron un mayor volumen de economía. Fronterizas también, ¿verdad? El transporte, el autotransporte. Pero bueno, los puertos es un buen auge que tenemos que aprovechar para poder promoverlo, para poder tener ese beneficio global. En los puertos, si no detenas un puerto, tiene la seguridad que no va a haber un impacto económico. Un hinterland que permita que las familias puedan tener una recaudación, una sola sombra y pueda seguir teniendo un crecimiento como Estado, como municipio, principalmente la aportación al PIB. Y eso es lo que hace la ley de puertos. Eso es lo que provoca, eso es lo que actúa para poder tener este beneficio. Y la pregunta es, oye, pero ¿dónde se ejerce el derecho? ¿Qué es el transporte portuario? El transporte marítimo. Bueno, este es uno de los puntos de beneficio que el derecho portuario se utiliza para, perdón, para beneficio. Tenemos que hacer gestiones personal especializado como usted, como yo. Tenemos que promover con la línea de neveras que ingresen más buques, crear nuevas rutas, ¿verdad? Detonar el cabotaje, detonar el tráfico marítimo de corta distancia, crear sinergia con todas las naciones para que el puerto de Veracruz, tanto el Pacífico, se pueda detonar. Es lo que queremos en nuestros 18 puertos de altura. Como mexicano estoy hablando, ¿verdad? Infraestructura, el mantenimiento de infraestructura, la operación portuaria, maniobras, estadísticas portuarias, la logística que se necesita llevar a cabo, los servicios portuarios, rendimiento, seguridad portuaria, convenios, los contratos de cesión parcial de derechos, que es un instrumento importante para que toda terminal pueda captar mercancía del comercio exterior, pueda desarrollar maniobras especializadas y a cambio vas a obtener un beneficio económico, ¿verdad? Y la pregunta es, esta es una parte del monstruo llamado puertos. ¿Cuánto genera un puerto? En lo particular, es incalculable, ¿verdad? Hay muchos servicios, hay mucha generación de horas hombre, hay muchas autoridades que ejercen, hace rato comentábamos, 1.2 millones de pesos, únicamente por la contribución de mercancías del comercio exterior, ¿verdad? Lo que es el IVA, el ISR, perdón, el impuesto sobre las autos, el ETA, etcétera, lo que es mercancías del comercio exterior en aduanas marítimas. Y eso es lo que se recibe. Esta es la operación del derecho portuario o derecho marítimo. Y es un área de oportunidades para usted, para los que nos están escuchando. Para mí, si tú quieres ser parte de la seguridad portuaria, no como personal físico, sino como asesor, pues, esta es una oportunidad, ¿verdad? Hay muchos asesores en comercio exterior y en lo particular en puertos que conocen mucho sobre los riesgos. ¿Cuál es el riesgo de una mercancía cuando ingresa el buque? ¿Cuáles son los riesgos para poder llevar a cabo el despacho aduanero? ¿Cuál es el riesgo de una mercancía que tú tienes que identificar durante la maniobra? En particular, una bobina de acero. Ese es un insumo importante de la industria automotriz. Si una bobina de acero sufre daño, avería, tenga la seguridad que el control de calidad lo va a rechazar. Y eso, esa parte no se puede dar el lujo la industria automotriz porque es parte de una cadena de servicios y cadena de suministros para que la industria automotriz pueda producir unidades. Recordemos, el año pasado, ¿cuánta fue la producción? 3.7 millones de autos. Yo creo que este año nos vamos a acercar a Alemania o a Corea, con los 4 millones. Confiamos que así sea. Y esto provoca inversión en puertos, infraestructura portuaria, buques, ferrocarril, autotransporte. Esto es lo que provoca lo que es la logística, lo que es el derecho portuario, el derecho marítimo y para que tengamos una explotación comercial eficiente, masivo. Este no es la república, este es la Coordinación General de Puertos, es el Sistema Portuario Nacional, 118 puertos, de los cuales existen 18 puertos que se lleva a cabo el tráfico de altura, ¿verdad? De los más comerciales o de los que más captan, el Pacífico estamos hablando de 10, en el Golfo estamos hablando de 7 y una que está próxima a integrar a la Azucona, ¿verdad? Tenemos líneas, sí, 182 que voltean a México, 164 países que están involucrados en lo que es nuestro sistema portuario, 567 destinos de puertos, ¿eh? Un comercio con los cinco continentes a lo largo y ancho de nuestros 11,122 kilómetros de litorales, ¿verdad? Nuestros tratados, 14 tratados de libre comercio, 32 acuerdos de complementación con una relación comercial con 33 países, los nuevos, los nuevos, nueve, perdón, acuerdos de Aladir y este sistema no puede recibir 297 millones de toneladas. Yo confío algún día y lo hemos expresado en varios debates que sueño algún día que los puertos de México reciban 600 millones de toneladas. Eso sería un logro. A lo menos no vamos a tener vida, ¿verdad? Literal. Pero eso es lo que yo sueño algún día. Hoy, 297 en el manejo de carga, de los cuales 234 es comercio exterior. ¿Sí? Y vale la pena comparar, ¿por qué no? ¿Cuánto recibo puertos de China? Un solo puerto. 500. ¿Cuánto recibe el puerto de Santos? ¿Cuánto recibió? Más de 100. ¿Cuánto reciben nuestros socios comerciales de Estados Unidos? Un solo puerto. 80, 90. ¿Verdad? Pero bueno, México está trabajando para eso. Y yo confío que toda la inversión que está llegando con los que está trabajando la Coordinación General de Puertos, la Dirección General de Puertos, Marina Mercante, hay que explotar la Marina de México y algún día tengamos nuevamente esas líneas mexicanas como hace 30 años, 40 años, TMM, esperemos que México tiene capacidad económica como para poder crear una línea abierta, comprar buques o arrendarlos y tener ese nicho del mercado que es México con todos los socios comerciales. Y eso es lo que pasa. Estarán de acuerdo que nuestra capacidad económica podemos lograr eso. 600 millones de toneladas, 50 millones de teos, 50 millones de unidades automotrices algún día. Altamira, Coatzacoalcos, Salina Cruz, Pedacruz, Ensenada, Manzanillo, Lázaro Cárdenas están trabajando y están invirtiendo en mayor infraestructura, esperando que Manzanillo logre él solito 10 millones. Hoy logró 3 millones. Esperemos que de aquí a 3 años logre 5, 6, 7 millones. El sistema portuario captó 8 millones. Manzanillo 3 puntos y fracción casi 4. Pero ojalá y lo duplique con esa inversión. ¿Para qué? Pues para que el sistema portuario nacional a través de las cifonas es de la estructura orgánica, es de la estructura técnica de las cifonas. La columna vertebral, programa hecho de desarrollo, reglas de operación del puerto y programa operativo anual. Líneas de negocios importantísimos de los cuales el puerto se está desarrollando. Los servicios de uso de infraestructura portuaria a los buques. Servicio de almacenaje. Algunos puertos de Asipona tienen un recinto fiscalizado. ¿Sí? Los contratos de cesión parcial, derechos y obligaciones. Una terminal portuaria, si no tiene un contrato, no puede operar. Una terminal portuaria, si no tiene una actualización por parte de ANAM que próximamente al voto termine o de la entonces haga, no puede operar. Si no tienes un contrato de servicios portuarios para prestarle servicios a los buques a la carga, no puedes operar. Si no tienes un contrato de servicios conexos, de igual forma. Y esto provoca derrama económica, provoca fuerza laboral, provoca inversión, provoca infraestructura de oficinas, provoca equipo especializado como usted, provoca un incentivo para que usted o yo pueda pedir un contrato, solicitar un contrato de servicios portuarios o un contrato de servicios conexos para prestarle servicios a los buques, a las mercancías. Veracruz recibió más de dos mil buques y México recibió casi veinte veinte mil cuatrocientos ochenta buques. Cada buque es dinero, cada buque son miles de horas operadas, cada buque es una derrama económica y un negocio que empieza una vez que arriba hasta que termina cuando llega la mercancía a la bodega o a la a la industria de procesamiento. Esta estructura que está que usted está viendo, existe un consejo de administración por parte de Marina y un particular ¿verdad? Las aciponas operan, son autosustentables, autosostenibles, tienen una estructura importantísima, hay personal especializado ¿verdad? Está a cargo de la Secretaría de Marina, los puertos en el año veintiuno pasaron a mano de la Secretaría de Marina y sí, hay que decirlo, no es como algunos dicen, hay pues, hay diferencia de opinión, este, hay personas físicas civiles operando las aciponas, no hay cien por ciento marinos, como mucho dices que está militarizado, hay escasez, vamos a decirlo de conocimiento, sí, porque están en proceso, pero bueno, confiamos que este sistema portario crezca para que este protagonista que ustedes ven, importantísimo en México que se llama agente cocinatario de buques, perdón, es una figura importantísima, mi respeto para ellos, día y noche, veinticuatro, siete, tres sesenta y cinco, un buque llega a las tres de la mañana, ahí debe de estar el agente cocinatario, un buque arriba en día festivo, ahí está, un buque arriba a la una de la mañana, ahí está, un buque arriba cuando tienen una fiesta, el agente cocinatario con su hijo tiene que estar allí, si nos damos cuenta, este es un nicho de mercado y de negocio que vale mucho la pena que usted y todo el foro se puede integrar, solicitar una autorización a la Dirección General de Marina, pues para que pueda operar como agente de la vida cocinatario, hay requisitos, sí, yo creo que puedes cumplirlo con sociedad, ¿verdad? Pero esto es lo que provoca, ellos hacen, ellos generan, ellos este, se realizan gestiones administrativas ante el capitán de puerto, a ciponas, ante las sabanas y otras autoridades, llámese Semarnat o FEPA, migración, etcétera, ¿verdad? Que generan también servicios al buque, el buque necesita arribar, necesita navegar, necesita operar, ellos solicitan servicios portuarios, conectos y servicios a la tripulación, pero también el buque necesita seguridad cuando arriben, a eso se le llama servicios de infraestructura, y tú necesitas que te muelle, esté en buenas condiciones, que tu vita resista, que tu defensa resista la potencia del buque cuando arriban, cuando atracan, ¿verdad? tú como agente consignatario necesitas que toda esta operación, las ciponas deben de tenerlo en buenas condiciones, porque son servicios, además, hay otros servicios especializados, directamente al buque, que se necesita cumplir, son cumplimientos, si no existe un atrac que no puede operar un buque, si no existe un revolcador, no puede operar un buque, si no hay un piloto a bordo, no puede operar un buque, por eso, el agente, como ven aquí, el agente naviero, es el ente responsable y autorizado por la dirección general de manera mercante, por la ley de navegación y informe marítimo, para que pueda operar un buque, el buque necesita avituallamiento, que es comida para la tripulación, pues bueno, solicitas ese avituallamiento, si se dan cuenta ustedes, y lo voy a citar, el agente naviero realiza gestiones para poder solicitar un atraque, una enmienda, un desatraque y un zarpe de la embarcación, todo eso es necesario para que un buque pueda arribar a un puerto, y esos son costos obligados, sí, pero también es una generación de riqueza, es un impacto económico al puerto, a la persona física que está operando, prestando el servicio, y al equipo que necesita tener para poder prestar un buen servicio al buque, ¿qué hace? Servicios portuarios, usted está observando en el lado derecho, toda la relación de servicios portuarios que existen en los puertos, desde pilotaje, planchaje, remolcador, el suministro de combustible, el retiro de desechos, la recolección de aguas residuales, el avituallamiento, la reparación del buque, el amarre del buque, todo esto, conforme a lo que establece la ley de puertos y su reglamento, se le denomina servicios portuarios, el cumplimiento legal de tratados internacionales, llámese Marpol, llámese Solas, o el BGM, ¿verdad? Cumplimiento aduanero, lo que viene siendo la transmisión del manifiesto, la entrega de conocimiento de embarques, ¿verdad? Lo que viene siendo también gestiones portuarias ante Asifona, ante Marina Marquina, el cumplimiento ambiental de la mercancía, de los residuos o de los desechos, y finalmente las maniobras portuarias. ¿Quién va a desembarcar o descargar las miles de toneladas de un buque? Una persona moral, una empresa especializada en maniobras, un jefe de estiva, un maniobrista, equipo especializado, infraestructura especializada para tener eficiencia, productividad, y que el buque cumpla con el rendimiento que establece en la ley de puertos. Y el buque cumpla ese rendimiento en tres días, en cuatro días. De lo contrario, pues se va a fondeadero, ¿verdad? Hoy, el sistema portuario nacional está enfocado a productividad, a rendimiento, ¿verdad? Un rendimiento para el descargo de un teo, un rendimiento para descarga de granela agrícola, mineral, chatarra y autos. Esa es la importancia del sistema portuario, esa es la importancia de puertos y eso usted debe de conocerlo porque si va a ser una empresa maniobrista, ten la seguridad que Asipona te va a presionar. Ten la seguridad que Capitanía te va a presionar y ten la seguridad que tu cliente, el agente consignatario te va a presionar porque si no cumples un rendimiento y su buque es retirado, ¿quién paga todos los gastos, ¿verdad? Esa es la responsabilidad que se necesita llevar a cabo para que tú puedas realizar esto, el atraque de un buque. Esta es una, esta es una, esta imagen del arribo del primer buque en la Bahía Norte del Puerto de Veracruz. Y esa es una terminal de contenedores, hoy es diferente ya. Eso estamos hablando de hace, ¿qué? Cuatro o cinco años. Y el arribo del buque necesita apoyo, necesita servicios portuarios y tenemos principalmente una operación en agua que se lleva a cabo pues para que el buque tenga una figura que se llama piloto, practicaje, este, es un especialista, especialista, es un marino mercante que a lo largo de más de treinta, cuarenta años ha navegado y hoy está como piloto del buque. Ellos direccionan a través del canal de navegación, a través de aguas seguras, de lo que viene siendo este, el canal de navegación y fondeadero para llegar al puerto, ¿verdad? No puede ingresar un buque si no existe un piloto. Son tratados internacionales y en México se rige a través de la ley de navegación. ¿Han visto esos barquitos que se pegan al buque? Esos son remolcadores y existe personal especializado. Un buque tiene que tener al menos dos remolcadores para que pueda llevar a cabo ese tránsito seguro para llegar al puerto o a su posición de atraque. Tenemos también el servicio de lanchaje, ¿no? Alguien tiene que enviar, alguien tiene que transportar al piloto a fondo y a dedo para que pueda realizar la operación. Y finalmente tenemos el amarre y desamarre. Personal especializado, personal experto, personal que no solo es de agarrar los cabos y colocarlo en la vita, no, es una especialización. Hay una metodología técnica, hay capacitación y hay maniobras especializadas. ¿Por qué? Porque si el cabo se jala o se tira, uno, puedes matar a una persona, dos, le puedes agarrar un brazo entre la vita y el cabo. Tres, si ese cabo se dispara o se rompe, puedes hasta cortarle, no sé, una pierna, lo puedes decapitar, etcétera, la velocidad, la fuerza, la potencia. Y eso derrama, eso es servicio necesario al buque, sí, me van a decir, sí, es que eso es necesario, ya lo sabemos, pero, ¿qué provoca? Un puerto, ¿qué es lo que genera? Eso, al buque. Operación en tierra también, tenemos, un buque necesita agua, cuando llega a un puerto, por lo regular solicita suminicio de agua, para la tripulación y propiamente para el aseo, que hace la recolección de aguas residuales o residuos. Esto es parte del convenio marco, lo que se le conoce como anexo uno, anexo dos, que corresponde aguas de centina, aguas residuales, los aceites, dinero del petróleo, etcétera. Un buque, cuando llega al puerto, sus bodegas están llenas de ese tipo de aceite, necesita descargar, pero personal especializado requiere capacitación para que pueda prestar ese servicio. Y autorización del gobierno para que pueda trabajar al amparo del convenio internacional denominado marco. Pero también realiza eso otro, el suministro de combustible. Todos los puertos, cuando arriban al puerto, tienen necesidad, ya dijimos, avituallamiento, pero también necesitan combustible. El puerto de Veracruz y todos los demás puertos tienen la capacidad para suministrarle los miles de litros a la embarcación. Ese es un servicio portuario para que se pueda llevar a cabo el tránsito de la embarcación. Pero también el tripulante tiene hambre, también hay servicios, a eso se le llama avituallamiento, el suministro de alimentos, de víveres, para que un viaje de 28 días, pues tengan alimentos, ¿verdad? Un viaje de 22 días a Europa o de 4 días, 5 días, ¿verdad? Todo eso es importantísimo. No perdamos de vista la maniobra portuaria. El buque, una vez que arriba, una vez que atraje, pues se debe de descargar. Equipo especializado, lo que ven ahí es una grúa de puertico, una terminal especializada, para que pueda descargar este teos o feos, ¿verdad? De un buque portacontenedor. Pero también el buque si maneja carga general, llámese bobinas, placas de acero, alambró, etcétera, pues trae como embalaje para proteger a la carga, pues madera, a eso se le llama desechos. Y eso está amparado en el anexo número 5 del convenio Marcos. Una empresa tiene que estar especializada bajo leyes internacionales como marco legal nacional. La empresa que tiene que hacer ese retiro se le conoce como residuos de manejo especial. Y el anexo 1 y 2 del marco, de ese marco se le conoce como residuos peligrosos. Si nos damos cuenta, es un cumplimiento legal para que un prestador de servicio pueda prestar ese servicio de recolección de basuras y desechos, ¿verdad? Y eso es importante para todos. Para nosotros, para usted, para poder gestionar ante Marina Mercante una autorización y podamos prestar servicios en cualquier puerto, ¿verdad? Ese es uno de los puntos primordiales de los puertos. Personal especializado como usted, como yo, para que podamos prestar servicios eficientes, competitivos a los buques. Si requiere reparación, de igual forma, hay empresas especializadas que hacen una reparación menor al buque, a bordo, en bodegas, radiocomunicación, etcétera, ¿verdad? Es parte de lo que se hace como servicios portuarios, como servicios conexos y tengamos este panorama. ¿Qué entendemos por esto? ¿Qué provoca un buque? ¿Qué genera? Ya lo dije, la mercancía genera contribuciones del comercio exterior. Y muchísimo dinero, ¿verdad? ¿Un buque qué provoca? ¿Qué genera? ¿Qué se requiere? Primero, como hace rato citamos, servicios de infraestructura. Pero tienes que pagar una cuota. Llámese puerto fijo, variable y atraque. La eficiencia que hace rato hemos estado platicando, ¿por qué se requiere? Primero, si no hay eficiencia, un buque puede permanecer siete, ocho, nueve días, diez días, ¿eh? Lógicamente, Capitanía no lo va a permitir, ¿verdad? Porque se da ineficiencia. Pero si se tarda más tiempo porque no tiene el equipo adecuado, tú vas a pagar un monto muy elevado por concepto de atraque. Más adelante les traje un ejercicio, ¿eh? Para que visualicen los miles de pesos que se generan y se pagan. El puerto fijo es la cuota que tiene un puerto, un agente naviero para ingresar su buque a un puerto. Los servicios portuarios, ya dijimos, planchaje, amarre, piloto, avituallamiento, maniobras, etcétera. Un ejemplo sencillo en la educación de costos por concepto de que un buque trabaje en un puerto en unas veinte horas, setenta horas, tiene que pagar aproximadamente ciento setenta y seis mil pesos. Servicios al buque, quinientos cuarenta mil y en total el agente naviero o la línea naviera setecientos mil pesos. Más adelante lo detallé. Esto es el costo que Asipona cobra, que el maniobrista cobra, que los servicios portuarios o personas físicas morales cobran, ¿verdad? Servicios a la carga, agentes sabandales, más adelante lo vamos a ver, cobran, ¿verdad? Pero la federación también tiene beneficios, ¿verdad? La federación también, la fuerza laboral, ¿qué es lo que pagamos nosotros? ISR, el impuesto sobre la renta, ¿verdad? A mayor volumen de horas, mayor pago, tienes, sí, pero también la federación se va a llevar un porcentaje del ISR. Pero, ¿qué pasa si tienes un crédito de Infravit o bancario? La empresa te va a retener y si no trabajas, no pagas, ¿verdad? Por eso lo importante los buques, por eso la importancia de operar un puerto y que siga creciendo. Dos mil buques, puerto de Veracruz, yo siento que es poco. Necesita recibir más. Hay una obra que se está realizando en Bahía Norte, a eso se le conoce como Veracruz II, actualmente ya hay cuatro terminales operando y se pretende que de aquí, de acuerdo al proyecto, yo creo que en el dos mil, hoy estamos, ¿y qué? Veinticuatro, ¿verdad? Yo creo, yo calculo en el mil treinta y dos, si ese proyecto se continúa, el puerto de Veracruz va a recibir en su totalidad ciento treinta millones de toneladas operando los dos puertos, Bahía Norte y Bahía Sol. ¿Sí? Y eso, Bahía Norte, calculo, cien millones de toneladas. Actualmente se recibe el puerto de Veracruz treinta y cuatro punto cinco. Confiemos que esto crece y ojalá tengamos vida para verlo y aplaudir todo lo que se está haciendo en México. Esa es una parte de la erogación de un buque en costos, en gastos, en cumplimiento legal, ¿verdad? Lo que genera en infraestructura. Pero entonces, la pregunta es, ¿qué más genera puertos? La pregunta es, ¿cómo es el muñequito? ¿Qué más genera? Uno, terminales marítimas. Debemos de seguir promoviendo los puertos. Si no hay carga, no hay agente aduanal. Si no hay puertos, no hay agente aduanal, ¿verdad? Porque, ¿cómo vamos a despachar una mercancía, ¿verdad? Si no hay terminales, no se puede recibir mercancía. Carga general, traneles, contenedores. Una terminal tiene que contratar personal especializado como usted, como yo. Genera fuentes de empleo. Genera inversión. Para que una persona física, una persona pueda participar en una licitación, el mínimo que pide puertos es de 300 millones de pesos. Pero para poder construir una terminal especializada, sabemos que se llevan millones de dólares, ¿verdad? automatizadas más. Más adelante traje un ejercicio. Contribuciones al comercio exterior. Ya dijimos, aduanas marítimas, 1.2 millones de pesos. Aduanas, perdón, aduanas marítimas, aduanas por comercio exterior, 1.2 millones. Aduanas marítimas, aproximadamente más de 500 mil millones. Independientemente de la fronteriza interior, ¿verdad? Terminal portuaria, sí se requiere tecnología. Todo informático, todo automatizado. Un contenedor ya no puede, ya no puede descargarse con papeles, ¿verdad? Todo automatizado, ¿eh? Las ruedas de pórtico en algunos puertos, desde la oficina ya lo están operando. En Mazanillo es lo que se pretende, ¿verdad? En una empresa Hushitopor, en APM, en varios terminales desde su oficina ya están tratando de hacer la operación, ya no necesitas fuerza laboral, ¿verdad? ¿Qué más? Derrama económica, sí. Mazanillo está invirtiendo, APM está invirtiendo, sí. Washington está invirtiendo, sí. Y eso se debe de provocar en el impulso de los puertos para que tengamos mayor mercancía. Ahí tenemos lo que se requiere y ustedes y ustedes como especialistas en temas de operación adoneada con mayor razón conocen. Para poder llevar a cabo un despacho adoneado, ¿qué necesitamos? ¿verdad? Servicio de una agencia adonal. Ojalá y se autorice los agentes adonales, ¿verdad? En Mediacruz opera en 300 agentes adonales. ¿Qué se requiere? Un pedimento, un certificado de origen, regulaciones y regulaciones y restricciones de ancillarias, el cumplimiento, ¿verdad? Una norma. ¿Qué se requiere? Clasificar la mercancía. ¿Qué se requiere? Hacer un previo, un huestreo. ¿Qué se requiere? Un etiquetado de la mercancía, unos sellos fiscales, ¿verdad? Una separación, un trasiego. ¿Qué se requiere? Un traspaleo, una desconsolidación, una consolidación, una separación. Atención a la mercancía cuando causan abandono, cuando pasan a propiedad del fisco federal, ¿verdad? El valor a la aduana. Todo eso provoca una mercancía y esas mercancías se reciben en las terminales portuarias, conocidas también como recintos fiscalizados autorizados. Y eso se requiere inversión. Hay que impulsar. Hay un país en Sudamérica que todos conocemos, tuvo un cambio de gobierno y está apostando por el comercio exterior. Me invitaron, para mí es un orgullo que me inviten, a participar con ellos para poder crear metodologías y crear algunas leyes para que se tengan licitaciones, sesiones parciales de derechos en algunos puertos de ese país sudamericano. Próximamente voy a compartir con ellos lo que es la metodología de un recinto fiscalizado autorizado, cómo se comportan ingresos, egresos, ¿verdad? Y eso en México lo dominamos, tenemos recinto fiscalizado estratégico, almacén general depósito, depósito fiscal, ese es nuestro comercio, que en lo particular es insuficiente, ¿verdad? ¿Y qué se necesita? Infraestructura, mayor infraestructura. Así como nosotros cuando ponemos una oficina de agencias aeronales que contratamos a un validador, contratamos a un vista, un clasificador, etcétera, etcétera, para poder armar bien nuestra infraestructura, también un puerto, obras, de acceso, obras de abrigo, alguien debe proteger de sus temporales, ¿verdad? Obras de señalización, lo que viene siendo las luces que ustedes ven en los puertos, en los malecones, ¿verdad? Una luz a lo largo, un faro, esas son obras de señalización, obras de atraque, los bueyes, reparación y mantenimiento de buques, los asilleros, los almacenes, esa parte de infraestructura es necesario invertir, es necesario impulsar, es necesario seguir preparándonos, este, tengo la bendición de formar parte también de varias instituciones, universidades, y es parte de lo que yo le estoy promoviendo, ¿eh? y la verdad es capacitar a los alumnos a la gente que está estudiando es uno de los puntos que debemos de hacer y lo digo con todo respeto, usted como yo, ¿verdad? Promover una capacitación para que ellos puedan fortalecer su competencia. Y qué bueno que en TLC también se lleva a cabo eso, ¿verdad? En materia de barrera. Qué bueno que exista esa facilidad, qué bueno que este tipo de puertos permita a los jóvenes que se están escuchando ahorita o a estudiantes que inclinen también de una capacitación de TLC de los expertos que me están viendo de ustedes de su servidor, ¿verdad? Para que tengamos esto. ¿Cuántas disciplinas participan en un puerto? ¿Eh? Un contador, un ingeniero, un abogado, un doctor, un arquitecto, ¿verdad? Un dibujante, ¿eh? Todos ellos proyectistas, logísticos, administración de empresas, calculistas, ¿verdad? Tecnología de información, sí, informática, los servicios médicos que dijimos, toda esta disciplina son parte de un puerto, parte de un nicho de mercado en el cual usted o yo podemos promovernos para tener una fuente de empleo. Y eso se funciona con la inversión, con las terminales portuarias, con los puertos. y es necesario para que tengamos una logística eficiente. ¿Cómo voy a utilizar el auto-transporte? La norma 12, ¿verdad? La norma 144 de residuos. La norma este, este, 21 crores de sobredimensionados o 24, no recuerdo bien. El ferrocarril, ¿cómo voy a arribar carga a mi puerto? ¿Cómo la voy a desalojar? ¿Qué tipo de eficiencia necesito yo inyectarle para que la mercancía se pueda desalojar? Sabemos que a la importación son 7 días, a la exportación son 15 días para que no pagues almacenaje. Pero, ¿qué pasa cuando te vas a 15 días en importación? Ahí te da el dolor de cabeza porque le dices a la gente oye, trata de solicitar un descuento, ¿verdad? Porque los almacenajes me están cobrando casi 300 mil pesos, 200 mil, 180 mil, es un decir, ¿verdad? Y eso es parte de las disciplinas y el conocimiento del marco legal, especializados como usted en agentes sobranales para que puedas desalojar, despachar una mercancía en menos de 7 días. Y un puerto no es un área de almacenamiento, ojo, recordemos, alguien de ustedes conoce por vista o ha ido a Shanghai, a Singapur, las terminales contenedores. Ellos no tienen almacenes, ellos tienen puro patio. ¿Y cuántos millones de teos manejan esos puertos? 43 millones, 28 millones, ¿eh? pero tienen automatización, inversión. Es de primer nivel, ¿verdad? De China, Singapur, nos vamos a Los Ángeles, a Europa, ¿verdad? Puertos de primer nivel, pero nosotros lo podemos hacer. Impulsar la economía, impulsar la inversión, ¿sí? Nuevamente el ejemplo, ese país sudamericano que quiere crecer, que no aguanta los 124 por ciento de inflación, ¿verdad? Que hoy está haciendo cambios y ojalá, ojalá y pueda seguir creciendo para que tengamos todos en América Latina puertos competitivos con crecimiento económico, empleo, empleo. Yo recuerdo, no sé si ustedes escucharon ese tema, yo recuerdo hace muchos años cuando no querías estudiar, ¿eh? te castigaban o te querían castigar diciéndote si no estudias te vas ahí al muelle, el muelle lo consideraban como un castigo, lo consideraban como algo denigrante, ¿eh? Lo consideraban como algo bajo, ¿eh? Hoy ¿qué le tienes que decir a tu hijo, a tu hija, o tú mismo? si no estudias no te preparas no te especializas no puedes ir al muelle a trabajar, ¿no? Porque el puerto los muelles son especializados ya no puedes ir una persona con todo respeto sin conocimientos porque no va a poder crecer en su salario no va a poder crecer en responsabilidades mayores por eso necesitamos seguir preparándonos debe de ser un puerto competitivo con crecimiento con empleo con distribución ¿verdad? Y eso es importante para que el puerto y hace la pregunta ¿es importante impulsar un puerto? Al término alguien que lo responda ¿es importante? Mi respuesta es sí necesitamos cambiar sí pero es importante para que esta estadística cambien esto es en el año veintitrés el año pasado ¿y qué tenemos? 294 millones de toneladas se recibieron en el sistema portuario nacional a lo largo y ancho de nuestros doce mil ciento veintitrés kilómetros de 18 puertos de altura 118 puertos en total ¿verdad? De los cuales el puerto de Veracruz 34.5 en segundo lugar Coatzacoalcos 34.3 Manzanillo 33.7 Lázaro Cárdenas 29.5 y finalmente Altamira con 20.8 ¿cuántos puertos de Veracruz son? Coatzacoalcos y Veracruz ¿verdad? ¿quién quedó? ¿quién manejó el mayor cantidad de carga en el sistema portuario? Veracruz ¿eh? Felicito al puerto de Veracruz la verdad a Zipona porque ha ha crecido y esas son las líneas de negocios ¿eh? Granel Agrícola 19.2 millones de toneladas lo que viene siendo la carga general suelta 32 millones la carga contenerizada 54 millones este es el manejo de carga en los puertos están separados en dos rubros cabotaje 57.2 millones de toneladas recordemos es mercancía nacional que se realiza en el Pacífico como en el Golfo y mercancía del comercio exterior estamos hablando de 236.8 millones de toneladas si nos damos cuenta en la lámina lado derecho la recaudación anal les llevé un ejemplo del 18 al 23 en el 2018 por concepto de comercio exterior se recaudaron 969 mil millones de pesos en el 23 estamos hablando de 1.2 billones en el 22 1.14 y en el 21 un billón de pesos ¿cómo ven nuestro comercio? es pregunta en lo particular es poco confiemos que esto crezca ¿verdad? y un ejemplo al mes de octubre en las 10 en top 10 de aduanas aduanas en México ya sea marítima interior o fronteriza la aduana marítima aportó el 42.4 estamos hablando de 412 mil millones de pesos hoy recuerdo más o menos como 540 570 a lo largo de los 12 meses y esto es una derrama económica este es un impacto económico una aportación al PIB y dentro de esa gama está lo que hoy está un detonante la industria automotriz 3.7 millones de autos producidos en México la industria china ya está llegando ¿verdad? rodea con los tratados que quieren hacer China está solicitando en este caso la empresa BIT un terreno un lugar estratégico para crear su línea de autos ¿verdad? y amenaza literal de producir al año un millón de unidades esta Tesla ojalá y se concrete de igual forma dijo yo voy a producir un millón de unidades la pregunta es ¿por dónde se va a exportar? no se va a exportar por autotransporte ¿verdad? sino por los puertos y eso es lo que se requiere y es lo que se necesita impulsar este es el cabotaje en el 23 se manejó 57 millones ¿eh? pacífico lo que es golfo lo que viene siendo agrícola fluidos contenedores granel mineral el petróleo este es un panorama del cabotaje que se maneja en México 57 millones en el año 23 y esto hace que que se deban incrementar no consideré lo que viene siendo otro otro programa otro mecanismo que se llama lafico marítimo de corta distancia es una operación que se realiza el golfo con nuestros amigos los gringos ¿verdad? Estados Unidos ¿eh? y eso ojalá esperemos que se detone no perdamos de vista el corredor interoceánico lo que es Salina Cruz con Coatzacoalcos terminales especializadas que se están construyendo en ambos puertos para que el ferrocarril logre atravesar los 284 kilómetros de vías y se pueda ser una alternativa en lo particular y con todo respeto le digo no somos competencia del carajo somos una alternativa y un desalojo de la mercancía en puertos del pacífico o del golpe para que se pueda llevar a cabo y tengamos mejores terminales y operaciones en los puertos y que nuestras autoridades tengan una sincronización próximamente va a ser la apertura de una ventana marítima a nivel internacional ya está operando México todavía no opera está en ese proceso así como hay un busén una ventanilla única de comercio exterior así va a haber o existe o va a existir una ventanilla única marítima y las autoridades lo están trabajando ¿verdad? ¿con qué propósito? para que el puerto y en forma conjunta con todas las autoridades pueda haber eficiencia efectividad productividad hinterland que es el impacto económico de los puertos hacia el centro Veracruz provoca un hinterland importante de más de 40 millones ¿verdad? por eso y nuevamente lo voy a citar las terminales importante las terminales importante que se siga promoviendo se siga capacitando el personal se siga creando sinergia ustedes yo y todo lo que nos están escuchando para que las terminales puedan recibir personal especializado ¿verdad? y cumplir con los requerimientos ya dijimos inversión capital humano maquinaria infraestructura tecnología la seguridad hay expertos tengo varios amigos que son expertos en seguridad en lo que es la seguridad portuaria mecanismos de seguridad conforme a los tratados ¿verdad? y es lo que me dicen Miguel hace falta implementar otro mecanismo fusionar algunos sistemas de ejercicio de calidad con tratados internacionales para que los puertos se conviertan en un nicho de mercado al ciento por uno y yo lo creo ¿por qué? porque si se necesita tener una mejor operación tanto aduanera como portuaria y a su vez la línea de negocios que son las mercancías eso significa millones de pesos ¿eh? manejar y cobrar una maniobra por cada una de las líneas estamos hablando de miles de pesos o millones de pesos esas son las líneas de negocios que existen en los puertos no todos los puertos tienen la capacidad Veracruz si la tiene para manejar todo eso otros puertos son más especializados y como ustedes conocen Manzanillo tenemos uno con los contenedores ¿verdad? en primer lugar ¿verdad? pero sí que sí tenemos que seguir implementando mejores prácticas en la maniobra la carga la descarga la estiva hacer el alijo de la mercancía ¿verdad? realizar maniobras portuarias que se le conoce como que no es una tercera descargar la mercancía del buque al muelle del muelle a la terminal o almacén y posteriormente del almacén a la empresa o a las terminales fuera ¿verdad? tener ese manejo adecuado y seguridad no se puede provocar adheridas porque el cliente final sufre afectación hace rato pusimos el ejemplo de una de una lámina de acero una bobina ¿verdad? y todos los servicios que se realizan en las maniobras para que la federación pueda recaudar esto el IVA el IGI el IEPS el DTA el ISAN como fuerza de la verdad ya lo citamos ISR y eso es lo que provoca un puerto especializado mayor volumen de carga imagínense que a través de los puertos en este caso Veracruz que recibió 34 millones es parte y recaudó miles de millones de pesos para la federación creo que 28 mil millones de pesos aportó en lo que es el manejo de mercancía del comercio exterior bajo el apartado quinto de contribuciones ¿verdad? pero una terminal también tiene egresos gastos el pago de contraprestaciones el pago de derechos anual el aprovechamiento de la mercancía las terminales pagan un 5% a la NAM por el manejo de carga ¿eh? eso independientemente de lo que se paga el puerto que es la constatizaciones ¿verdad? pero también tenemos que decirlo ingresos tiene ingresos uno de los puntos es la maniobra la maniobra se cobra muy bien ¿eh? la maniobra tiene que estar autorizado por puertos de México para que tú puedas operar ¿verdad? la maniobra o el almacenaje que se cobre o bien las mercancías propiedad del Fisco Federal las terminales llamados recintos le cobran a la NAM le cobran al Fisco Federal un porcentaje por almacenar mercancías que son propiedad del Fisco Federal ¿verdad? eso es ingreso es cumplimiento sí pero también genera si no existe todo eso no puedes operar y el ejecutivo no puede designar un puerto de altura ¿verdad? ¿eh? no sé si ustedes recuerden Puerto Colomet en el Pacífico hace 20 años 24 años se pretendía detonar no se pudo hace dos años creo que el ayuntamiento de Ensenada o no recuerdo se dice que ya lo ya lo está detonando para mí si ese puerto Colomet realiza infraestructura y todo lo que hemos visto yo presumo que va a ser el primer puerto y no va a operar 34 millones va a operar 100 millones mínimo y eso es lo importante que debemos de conocer ¿qué tanto genera un puerto? ¿qué tanto provoca? ¿cuál es la economía del sistema portuario nacional? nuevamente una pregunta todos sabemos que hay un país en el mundo que invade los países y no dispara una sola bala ¿verdad? e invade muy bien y provoca muchas cosas y es el número uno en comercio exterior sabemos que China ¿verdad? y eso es la importancia ¿eh? ellos con la ruta de la acera que están provocando una sinergia en todos los países todo el comercio exterior de China y este es un ejemplo que les traje esto es lo que tentativamente se cobra por varios conceptos uno la infraestructura portuaria ese costo se le va a la federación llámese a cipones dos los servicios marítimos personas morales empresas morales empresas que que prestan servicios portuarios tres los servicios generales a la embarcación esos son los servicios conexos y o servicios portuarios son necesidades del buque son necesidades de la tripulación y cuatro el costo de la mercantía este es un tema es un panorama económico que se presenta en los puertos ¿verdad? por ejemplo rápidamente infraestructura portuaria ese es un monto que estamos hablando de doscientos ochenta mil pesos aproximadamente ¿verdad? para que una infraestructura portuaria esté en buenas condiciones esto va para cipona invierte en muelles invierte en dragado invierte en el canal de navegación invierte en defensas invierte en nuevos muelles etcétera 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 mil pesos los servicios generales de embarcación hace rato dijimos el buque trae aceites hay que descargarlo el buque necesita comida hay que proveerlo a través de un avituallamiento el buque necesita agua junto con la el tripulante pues hay que suministrarle agua ¿verdad? el buque está lleno de basuras de plásticos de lámina de madera hay que descargarlos y todo eso genera ingresos a las empresas a la federación así mismo al particular como fuente de empleo y todos esos estamos hablando de más de 600 mil pesos y tenemos también la maniobra alguien tiene que descargar el buque ¿verdad? alguien tiene que que prestar un servicio y eso estamos hablando de casi de 90 mil pesos ¿eh? y el mollaje todas las mercancías de comercio exterior se tienen que pagar un mollaje ¿eh? junto con el almacenaje que en su caso se paga el agente de ganar lo utiliza para poder llevar a cabo un despacho ante la terminal una operación aduanera si no tienes pago de mollaje la terminal no te entrega tu mercancía es un cumplimiento si tiene almacenaje y no pagaste no te entrega tu mercancía aunque hayas pagado pedimento ¿eh? esta es la metodología que se utiliza en un puerto que necesitas presentar documentación vía la web pago de almacenaje en su caso el pago de mollaje lo que viene siendo la operación aduanera ¿sí? y solicitar mercancía de carga a la terminal llámese recientemente para que te puedan entregar tu mercancía y puedas despacharse en este caso los agentes aduanales y el personal ¿qué provoca? nuevamente a la federación perdón el IVA ¿cuánto de IVA se recauda? en materia de comercio exterior recuerdo que casi el 73% es del IVA del 1.2 billones ¿eh? y de ahí continúa con el DTA y de ahí continúa me parece con impuestos de los automóviles ¿sí? lado derecho es un ejemplo así rápidamente lo hice para que ustedes lo vean la operación del puerto de Veracruz en el año 23 23 2.300 buques por concepto de puerto fijo recaudaron 74 millones de pesos pero para eso que activas en las asiponas personal de operación facturación administración este personal de estadísticas activas muchas personas para que tú puedas cobrar las estadísticas y el informe ¿sí? y todo eso con aproximadamente 74 millones de pesos por los 2.312 buques esa es una cuota es como si fuera el VIP tienes que ingresar al puerto le tienes que pagar 32 mil pesos 34 mil pesos ¿eh? junto con los 2 mil buques estamos hablando de 74 millones ahora un ejemplo en el mes de diciembre ingresaron 176 buques con n cantidad de TRB un buque tiene un peso muerto ese se le conoce como este tonelaje de registro buque bueno por concepto de puerto fijo y puerto variable en el mes de diciembre del año 23 aproximadamente recaudó lo siguiente por puerto fijo 5.6 millones de pesos y por puerto variable 31.3 millones de pesos esto va de acuerdo a una cuota a una tarifa que está publicado en las en las aciponas ¿verdad? ese es un ejercicio rápido que se hizo y eso provoca como dije personal que se tiene que encargar en el mes operado de diciembre en el 23 perdón un ejemplo granela agrícola 905 mil toneladas ¿cuánto se generó en maniobra por costos? aproximadamente 103 millones de pesos la pregunta es ¿es negocio o no es negocio una empresa de maniobrista? ¿eh? ¿es negocio o no es negocio un puerto? ¿hay derrama económica? ¿de ahí cuánto se habrá llevado la federación de los 103 millones por concepto de ISR o por concepto de IVA mucho dinero ¿verdad? por eso ese es el impacto que se presenta en cada uno de los puertos marítimos para poder llevar a cabo una una autoinversión este es un panorama sencillo y rápido de lo que viene siendo los costos en total un buque puede pagar 1.2 millones de pesos por los servicios en una operación que ven ustedes en el dato a un costado ¿sí? de un buque con una eslora de 220 metros 24 mil de TRV operó 72 horas descargó 20 bobinas de acero con un peso total de 520 toneladas 26 toneladas por cada mercancía el cálculo individual de la mercancía es únicamente el mollaje y lo que viene siendo la maniobra ¿eh? ¿por qué? un buque ¿cuánta mercancía trae a bordo? 25 mil 20 mil toneladas si ese es un ejemplo sencillo de una mercancía vamos a imaginarlo cuánto se genera por concepto de maniobras por concepto de infraestructura y por concepto de derrama económica y de aquí va también no perdamos de vista va incluido lo que hacen los agentes porque hay que despachar la mercancía hay que hay que realizar el proceso y la operación aduanera y tener algo sustentable por eso esta es una inversión en el 23 en el 23 se crearon dos procedimientos de licitación para el puerto de Tocolobampo y para el puerto de Veracruz en el puerto de Veracruz se licitó una terminal una superficie perdón de 183 mil metros cuadrados es una terminal multipropósito no es especializada con gruas depórtico o gruas cintas transportador no es una terminal multipropósito que va a recibir mercancía del comercio exterior actualmente todavía está en obra y es lo malo esa es parte de la ley de puertos que está trabajando ¿por qué? porque una licitación un proceso y poner en operación una terminal se lleva aproximadamente casi 3.6 años mucho tiempo en lo que es el proceso de la licitación el concurso la verificación la construcción etcétera etcétera se tarda mucho tiempo ¿verdad? esa es la inversión que tienen anunciada los demás puertos ejemplo Altamira 40 millones de dólares ¿eh? otro más este Manzanillo 300 millones de dólares este Lázaro Cárdenas 162 millones de dólares ¿verdad? inversión encenada 10 millones Altamira 40 millones súmele a lo que está con el Nishorin ¿verdad? súmele todavía lo que en este 24 muchas empresas ya declararon para poder invertir en los puertos invertir en servicios invertir en algunas líneas de negocio y eso provoca y eso provoca que los puertos tengan que seguir creciendo ¿verdad? ¿eh? y pues bueno perdón por el tiempo pero este eso es lo que es es una disculpa me pasé disculpame pero bueno es lo que se provoca cuando uno está hablando cuando uno está impulsando perdón por el tiempo pero bueno esto es el ahí están mis datos este agradezco a TLC hagamos refleje al grupo al equipo de trabajo del doctor y a todos ustedes este al doctor Máximo que es un panelista experto en la materia y siempre participa al Vista y a todos los demás a la orden estimada Guadalupe perdón maestro bueno pues es mucha información y muy impactante todo lo que nos presentó debido al tiempo pues bueno algunos presentan a quienes las preguntas las pues los problemas que a veces ocasiona el tiempo ¿no? en los puertos pero bueno por ello me voy a ir directamente con nuestros panelistas entonces abro el micrófono a a ellos quien desea iniciar adelante doctor bueno pues puras cosas buenas y felicidades para el querido maestro Miguel Ángel Reyes Ramírez este no importó el tiempo la verdad es que ni lo sentimos por la buena práctica por las muy buenas láminas que nos presentó muy ilustrativas no de veras de veras Miguel Ángel este yo yo estaba viendo el tiempo nada más para poder felicitar mejor a nuestro expositor y estaba viendo la audiencia que también se mantuvo todo el tiempo presente y eso habla muy bien de esta exposición cargada de datos yo le voy a pedir a Guadalupe creo que es la primera vez que lo hago que me la manden por favor la presentación porque si son tantos y tantos y también logrados que se necesitan tener para poderlos asimilar y para poder en un momento dado hasta en algunas charlas que tengamos utilizar esos datos previo la autorización del maestro Miguel Ángel Reyes muchas gracias y muchas felicidades muchas gracias doctor esta información es de ustedes lo compartí y sin ningún problema ustedes lo pueden tener a la mano si necesitan algún comentario posterior estoy a la orden me pueden mandar el correo o si no le solicitan con mi autorización el número telefónico y a la orden necesitamos todos juntos tener esa sincronización porque nuestros puertos deben de seguir creciendo perdón adelante Juan gracias con permiso adelante es impresionante y es increíble todo lo que desconocemos muchas veces de todo esto que se maneja nosotros pensamos que nada más llega el barco baja y se va no 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 todo lo que conlleva y todo lo que nos has explicado y todo lo que nos has dicho es impresionante todas estas como dice el doctor estas láminas son son oro son oro para la gente para el conocimiento y para para conocer un poquito no digo algunas veces pues nos hemos subido en un crucero y nos vamos a ir al crucero y regresamos y punto y ya nos divertimos mucho oye pero pero también yo creo que los cruceros tienen mucho que ver la cuestión de todo este proceso que lleva no digo no traen carga no baja carga pero el avituallamiento el limpieza el agua y todo lo que conlleva que interesante y que que plática tan ilustrativa nos acabas de dar te agradezco mucho y te felicito porque tienes un conocimiento del tema y una forma de expresarlo y una forma de decirlo muy muy admirable gracias Miguel Ángel felicidades y yo creo que vamos a seguir con otra plática por ahí en unos meses para ver Rupita que nos siga hablando de esto porque que impresionante es y como como van aumentando las los puertos de México gracias muchas felicidades gracias gracias este para mí es un honor escuchar sus palabras seguimos preparándonos seguimos perseverando y estoy a la orden de cualquier invitación me apasiona esto mi segunda casa el puerto de Veracruz y estoy seguro que nuestro México va a seguir creciendo ya lo creo adelante Guadalupe perdón así es pues sí muchísimas gracias por toda la información que compartió porque sin duda pues para allá va ¿no? todo el crecimiento y bueno pues a todos los que quieran ya saben la presentación está en la comunidad TLC y pueden seguirnos en nuestras redes TLC Magazine este hagamos un trueque TLC Asociados Trading Law College y ahí van a encontrar la exposición también completa entonces adelante bueno pues se llegó el momento le voy a entregar el presente este diploma a nombre de hagamos un trueque y TLC Magazine México otorgan el presente reconocimiento al maestro Miguel Ángel Reyes Ramírez por haber por hacer un trueque en la plática virtual con el tema puertos marítimos nodo generador de la economía de una nación el día 31 de enero de 2024 lo firma nuestro presidente el doctor Octavio La Torre y la maestra Daniela Martínez muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias a la orden sí muchas gracias a todos los que estaban y pues el el mes de enero hoy llega su fin y sin duda pues estaremos con los próximos la próxima semana ya estamos en el mes del amor y no por ello no vamos a tener trueques bueno pues vamos a tener el día iniciamos el día 7 con el maestro Héctor Díaz Arzola que nos va a hablar del Telecante a 30 años de su de su firma el día 12 tendremos al doctor José Manuel Vargas Menchaca con la actualización de cuotas compensatorias el día 14 que no no porque sea 14 de febrero no vamos a tener no vamos a compartir conocimiento con todos nuestros amigos y estará el doctor Ricardo Méndez con el CFDI y la el complemento carta aporte para acreditar los gastos de transportación en las importaciones el día 19 tendremos al maestro Javier Augusto Telles que también él nos va a hablar de comercio exterior y propiedad intelectual todo lo que deben saber el día 22 tendremos a la doctora Rocío Villalón con los centenials que ya están aquí y que están interviniendo en nuestro comercio exterior como reto laboral el día 26 tendremos al licenciado Oscar Estrada y él nos hablará de Panamá contra México en los temas de movilidad de la carga actual y la estratégica muy relacionada también con este tema y todo lo que se viene y cerraremos el día 28 de febrero con los principales temas de aduana americana el de 2024 con siempre tan solicitado también el maestro Adrián González bueno pues muchas gracias que pasen buena tarde y nos vemos el próximo lunes hasta luego el próximo miércoles Lupita el lunes no tenemos evento el lunes 5 es cierto tenemos que festejar a nuestra constitución nuestra constitución es cierto el próximo miércoles la costumbre de trabajar la costumbre de trabajar ya sé pero si no el próximo miércoles y luego nos extrañamos ¿verdad? en días festivos como este nos extrañamos entonces bueno nos vemos próximo miércoles gracias ingeniero gracias doctor gracias hasta luego bye bye saludos Enrique saludos y de veras ojalá me manden la presentación ya se la pedí a Isa muy buena se las hemos llegado gracias un abrazo a nuestros amigos adiós 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 Gracias por ver el video.